¿Por qué deberías dejar de fumar? ¿Eres de las personas que no pueden pasar un día sin fumar? ¿Conoces los riesgos de esta adicción? La Organización Mundial de la Salud aclara que los fumadores tienen un mayor riesgo de contraer coronavirus. Porque constantemente se llevan las manos a la boca. Y luego, si se infectan con el coronavirus, corren un mayor riesgo de desarrollar un caso grave de COVID-19, porque su función pulmonar se ve afectada. Deja de fumar hoy para reducir estos riesgos. Y comienza a vivir una vida más saludable. Dejar de fumar es importante para prevenir la enfermedad y evitar complicaciones de la COVID-19. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga. Secretaría de Salud. ESA y Sabú. Gobernar es hacer.